El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su primer discurso navideño abogó por pedir paz y unión, lanzando el deseo de que en el 2023 la paz total sea el sello de Colombia y manifestando su compromiso para hacerlo realidad. El mundo entero necesita y reclama por tiempos de paz. Hagamos que esta noche nos inspire para que todos los colombianos y colombianas podamos ser ejemplos de paz todos los rincones del mundo donde nos encontremos, dijo el mandatario en el mensaje televisado que es tradicional que se dé en Nochebuena. Sin grandes sorpresas de anuncios, Petro celebró los pasos logrados en los apenas cinco meses que lleva en la presidencia en temas de paz como la reapertura de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, o los más de 90 días sin violencia en Buenaventura, una de las ciudades con mayores tasas de homicidio del país, y donde las dos principales bandas de esta urbe portuaria han firmado una tregua. Hoy Colombia va por buen camino, pero sabemos que el próximo año iremos aún mejor, dijo Petro, quien es el primer gobernante de izquierda de una Colombia, que seguro hoy es un país más unido, más solidario, más optimista, un país en cambio. Unión y diálogo. En un país dividido donde el plebiscito por el Acuerdo de Paz del 2016, donde ganó el No, dejó abiertas heridas y mostró las confrontaciones de las dos Colombia. Petro aseguró que lo que ha caracterizado a estos meses de cambio es la unión y el diálogo, que son también los valores que caracterizan a las familias colombianas y que celebramos en esta Nochebuena. Este ha sido un año donde cambios profundos empiezan a dar sus primeros pasos en nuestro país. Un momento histórico que me enorgullece liderar, subrayó quien asegura que está construyendo un país más justo, con paz total para todas y todos. Colombia nos necesita unidos, resaltó Petro, quien dijo que si al sentarnos en la mesa con nuestras familias, entre amigos, entre colegas, sembramos amor, dialogamos entre las diferencias y finalmente logramos entendernos, eso cosecharemos en el trabajo que cada uno de nosotros hace por nuestro país. Y también quiso hacer mención, sin entrar en detalles, en las dificultades que está pasando el país. Una guerra al otro lado del mundo y una temporada de lluvias sin precedentes han hecho que este sea un año retador para muchas familias de nuestro país. Pero destacó algunas de las medidas que ha emprendido, como el subsidio de 500 mil pesos, 105 dólares a las madres de cabeza de familia, y una reforma tributaria para la justicia social que acaba de aprobar el gobierno y que comenzará a aplicar el año entrante. Que estas fiestas nos sirvan a todos y a todas para sentarnos a dialogar en la mesa, concluyó el presidente en su discurso. Y para reflexionar sobre lo que hemos logrado, lo que estamos haciendo y lo que queremos alcanzar.